... Me quiero referir brevemente, especialmente para quienes estudian diseño, con un momento de transición entre el impresionismo y el posimpresionismo que muchos le denominan divisionismo o puntillismo. Fíjense que interesante esta obra en donde parece que hubiera dibujo, pero en realidad está constituida por pequeñas manchas de color. Entonces, gracias al desarrollo de distintas teorías del color, se dice que también el ojo trabaja por mezcla óptica. Lleguemos al grado más extremo de puntillismo que es, si ustedes observan con una lupa un impreso color, está constituido por cuatro puntos, si es magenta, amarillo y negro. Si van a una imprenta color moderna, van a tener cuatro cuerpos de impresión, cuatro pasadas. Una alumna me dijo, profesor, qué antiguo, para eso el mejor ejemplo son los cartuchos de tinta o de tóner. Tenía razón, yo me quedé en la época, digamos que vengo de la industria gráfica, entonces me quedo con esa nostalgia. Pero ustedes van a ver que justamente a raíz de estas experiencias, divisionismo, puntillismo, hoy podemos decir también que muchas manifestaciones visuales de la actualidad, incluso audiovisuales, se dan por mezcla óptica. Bueno, es sabido que en televisión es por mezcla de RGB, de rojo, verde y azul, las señales que llegan a un televisor o a un aparato, de manera tal que el divisionismo y el puntillismo también nos deja esa herencia interesante para poder apreciar. Bueno, esto es interesante como transición a lo que vamos a ver a continuación. Gracias.